Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Witcher 3, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver... Vale, sí, dijimos que íbamos a hacer esta misión Tenemos varias misiones que hacer aquí en Caer Morin Porque es Morin, no es Moin, como yo vengo diciendo desde el principio de los tiempos Es Morin ¿No ponía Morin? A ver A lo mejor es una mala traducción mía Es Morin, ve, ve, Morin En fin, da igual, lo voy a acabar llamando Caer Morin igual, pero bueno Bueno, tenemos que seguir a Eskel, que es otro de los cazadores De los cazadores, joder De los brujos que están aquí Porque la tiránica a la par que sensual Jenner Les ha pedido que hagan cosas a todos para levantar la maldición Muy bien, vale, pues ya está, seguimos, ¿eh? ¿Esto qué es? Oye La habitito que me han vestido, ¿no? Yo no he sido He comido un poco de carne frita, así que llevará en mi bolsa No sé cuál, pero en mi bolsa Mucho tiempo Eso no tengo que seguir, ¿no? Lo problema es que tengo que mantener esto, si no, no cuenta, ¿no? Uy, así no cuenta, ¿verdad? ¿Lo veis? Es una pena, tío A ver, que tiene su de qué, ¿no? Pero me imagino que aquí habrá que examinar algo ¿No? No, no, con ir, vale Oye ¿Qué pasó? ¿Esto? Esto es hepática, ¿no? Madre mía, soy maestro en el bolario ya, ¿eh? Eh, hay que haber algún rastro aquí que ya no haya visto Este, ¿no? Es el que hay Hola Mmm... Ok Ok A ver, hijo mío A ver, lo mismo hay algo que no estoy viendo, ¿vale? Ey, esto me pasa por hacer el tonto Digo, eh, si voy así Y al final Tío, ¿en serio? ¡Muere! No, tío, pero Pero, a ver Tío, no hay nada, o sea Espérate, voy a... Vamos a ir para atrás un momentito A ver A ver, hasta aquí está... Aquí está el rastro, bien Hasta aquí bien A ver, es que... A ver si al final me he confundido Pero juraría que no Ok Vale, voy a seguir Vale Y un poco Avanzar un poco ¿Veis? Coño Joder Tío, a veces De verdad Qué ganas de perder el tiempo Por Dios De hacernos perder el tiempo De hacerme perder el tiempo ¿Qué va yo por el camino? Ni a lo loco ¿Dónde estoy? Estas flores no las he visto nunca Sin embargo, no se pueden recolectar Unas flores, plantas, como quieras Ok ¿Dónde estamos? ¿Eso qué es? Vale, hay que seguir A veces estas misiones se pasan de... De... ¿Cómo se dice? Que no me estoy quejando Bueno, técnicamente sí Pero... A veces estas misiones se pasan de... De rastrear, ¿vale? ¡Uh! ¿Qué es su nombre? ¿Scorpion? ¡Bienvenido animal! Según la zona cercana ¿Es un lobo o no? Es un gamo Aceite para dracónicos mejorado ¿Para qué lo pillo? ¿Sirve de algo o...? ¿Dónde sería el rastro? ¿Puedo llevarme a su caballo? Bueno, me la llevo, ¿no? Yo qué sé Una huella, aquí Perfecto Venga Voy a llevar su caballo, hombre Venga, coño ¿Puedo...? A veces es difícil A veces es difícil de distinguir, ¿eh? Perfecto Ahí está Pero si veo ahí el... El de esto Ahí está la cabra Vaya, me la llevo Vaya, me la llevo No No Si, este es el que vimos al principio del juego Que también es de la escuela del lobo, imagino, ¿no? ¿Dónde está el de eso? Hombre, alguien que se lleva bien conmigo No me lo creo Hombre, alguien que se lleva bien Ya está Ah, ya Ah, oye Relajar, ¿eh? Vas a hacer algo, ¿eh? Relajar, loco Vale, vale Hay que ir andando La cabra, hombre, la cabra por lo menos Va a morir de hambre Porque se han dejado ahí atadas Pero oye Vamos, no sé, yo sé A ver, venga, sardinilla, vamos Que lo estás deseando, venga Ay, Dios, ya empezamos ¿Esto es el rastro? Vale, a la mierda Hay, ¿no? Hay, ¿no? No voy mucho más adelante. La vieja vieja se cagó. Se cagó en la pared. La vieja vieja se cagó. Y no se cagó desde hace tiempo. ¿Cuál es esa canción? Una canción de la fama vieja. Perfecto para caer. Mi mamá lo canta a mí. ¿La recuerdas? Solo esa canción maldita. Nada más. Creo que los brujos... Eso me lo comentaste y que al hacer la prueba de las hierbas, que es lo que hace transformar a los niños en brujos, creo que olvidan la memoria o yo que sé. O que lo... O que simplemente lo rescatan. ¡Oh! Aquí hay equipo. O que digo... O que normalmente lo reclutan muy jóvenes. Eh, pues mira, vamos a matar dos pájaros de un tiro, eh. Bueno, lo de pájaro es medio rodivor. ¡Ah, qué rico! Habrá más de uno, ¿verdad? Si hay tanta... Como... Cuando llegamos a caer Moiren, que decían que había superpoblación, ¿no? Había como un montón de coliendios de estos. A lo mejor hay más de uno aquí, ¿sabéis, no? Se me ocurre pensar. Buenas tardes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bujones! ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Mmm, no me digas. Me voy a poner prepotente con un compañero. Mmm... Voy a decir que confío en ella. No, 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 no. Me confío en ella. Y dicen que la gente aprende de sus errores. ¿Qué fue eso? Nada, nada. ¿Hay algo sobre Yen que te preocupa? ¡Vale, crema un paro! ¡Dale a mí directamente! ¡Vale a un paro! ¡Vale a un paro! Y admitir que te ha traído más de varias veces. Eso fue entonces. Yen se cambió. ¡Bien! 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 No importa. ¡Vamos! Ok. A ver, no quiero ir de malas con él, pero... Pero tampoco quiero ir de malas con... Yo es que tengo esa mala costumbre de... De llevarme bien con todo el mundo. Bueno, mira. Aquí en medio. Bueno, mira qué es. La mejora de los guantes. Estos eran de nivel 29 directamente, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Lo han enterrado aquí en medio. O sea, lo han puesto para que lo coja. Vamos. Bueno, espera. Espera que... Me olvidaba este... A ver, este no es... Vale. Ya lo comenté. Que la armadura del lobo no es vanilla del juego. O sea, la añadieron después en un DLC. O sea, que los cofres los han ido metiendo por ahí. Bueno... ¡Oh! Los caballos te he dirigido. Vale. Vale. Ay, Dios. Ok. ¿Y qué se supone que ganamos? Venga, hasta luego. ¡No! Ya me la jugó el caballo, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Sardinilla! 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 ¡Te pegaba, eh! Más te vale ganar ahora, eh. Que te hacemos filete, eh. ¿Qué haces, loco? Ah, no, que sigue por ahí. A lo mejor es... ¿Lo otro es un gatajo? No, no. Para nada es un gatajo. Es un desvío muy chungo. ¡Venga, coño! ¡Sardinilla! Que eres el mejor caballazo del mundo. ¡Anda! ¡Joder! ¡Qué lento es el otro, por Dios! Todo lo que te he dicho hasta ahora era mentira. ¿Qué dices? Rompe... Rompe... Me voy a romper el cuello. Me quedo sin vigor. Me quedo sin vigor. ¡Pero Sardinilla aguanta! ¡Sardinilla aguanta! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Sardinilla, me cago en la puta! ¡Corre caballazo! ¡Venga ya todavía! ¡Venga ya! ¡Uh! ¡Vamos, eh! Si lo tenía detrás y no aparece. Ya. Ok. Venga. ¡Venga! 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 Recibele muy adentro. ¿Qué es eso? Ajá. ¡Muy bien! Vale. Vamos a ayudar a Lambert ahora del tiro en botas de wow. Verás tú que buen uso le voy a dar. En cuanto pueda las vendo. Vale, vamos a ayudar a Lambert. ¡Eh! ¡A veneno de arcado, por Dios! Pero si ese es el veneno más mierda. ¿Qué te pasa, gordo? Estáis mirando al infinito Vamos a hacer la La otra visión total Para que vamos a ir a molestar a A la señorita Yennefer ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Nada, ¿no? Hasta que no tengamos todo hecho, ¿no? Además, Lambert Se merece una segunda oportunidad, hombre Que es feo como él solo, pero Pero yo que sé, también lo ha pasado mal Venga, vámonos ¡Ahora! Ahora se muestra Cuando quieres, cuando quieres, bien, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Voy a curar No ha estado apenas nada Podría perfectamente pasar de esto Pero bueno Vale, voy a hablar con Este Un momentito Andale, esto es mi alijo Porque Me quiero quitar a esto En medio Solo era esto, ¿vale? Esto ya lo Escuchamos en el último vídeo Pero lo he quitado No, no creo que influya en nada Pero bueno Venga 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 Venga, Lambert Vamos a quedar conmigo Porque no Porque no le ayudé a eso A matar a un tío inocente Bueno, no, inocente ¿Qué dabas? Sí, claro ¿Qué dabas? ¡Jajaja! Uy ¿Esto es por aquí? ¿O? ¿Dónde a coño? Es que lo tengo que seguir Mientras hablan de sus fascinantes Mágico aventuras Pescar con dinamita Siempre es efectivo Oh Bueno ¿Alguna mágica aventura más que contaros? Nada Nada La verdad es que el atajo para llegar al lago Hombre Parece que no está muy cerca, ¿no? No es que digas Hostia, pongo un pie fuera de caer Moher Y estoy en el lago, ¿sabes? Pero si tienes que salir de la fortaleza Por el otro lado Imaginarse, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Aquí? No me extraña Que Gerald De Rivia Sea el Que Gerald de Rivia Sea el protagonista de los libros, ¿eh? ¡Qué panda de inútiles son estos brujos! Ah, lo que sí Lo que me faltaba Lobos ahora Míralo Lo que ha hecho Ahí está Y ahora, y ahora Pero vamos Es que no ha hecho nada ¿Sabéis? Vamos a pasar de los lobos Que creo que podemos pasar de ellos A ver, tío Ya por curiosidad ¿Dónde estamos? Madre mía Lo que se tarda Y el atajo era esto, ¿verdad? No, el atajo Vinimos por aquí, ¿veis? Claro, a ver Nos hemos ahorrado Todo esto Salir por aquí Y ahora Dale para arriba Pero bueno Que tampoco El Amber sigue mosqueado Por lo que pasó Ya Podría haber usado Hubiera estado bien usar el indicador Que ya tengo aquí No tenía un indicador aquí Da igual Ya hemos llegado Ya hemos llegado Ya hemos llegado Contra la barca Y ya está No creo que haya ido muy lejos, ¿no? No es estar en caloma En un árbol, ¿verdad? Vaya, hombre Tenemos monstruitos Eh Tío Coño, que le estaba dando Hombre, el Amber Como tú por aquí Vas a venir a ayudarme No, míralo Espera que queda uno Tío, de verdad Déjame Ah, una bruja del agua Vale Que bien me caen Oiga No, no Lo he saqueado Lo he visto Lo había escuchado No, no No, no ¿Cuál fue el punto? Uy Tengo que preguntar a Vesemir Oh, lo he hecho Muchas veces Creí en mí Creo que ya sé cuál es No soy psicólogo Menos de brujos Pero creo que ya sé cuál es El principio de sus problemas Sí, sí, sí Creo que ya sé cuál es el problema Yo creo que este Este señor Nunca Nunca tuvo muchas ganas De ser un brujo La verdad A lo mejor quería Quería ser padre Fundar una familia La veis, ¿no? Y está resentido Por ello Por algo Vamos para allá Madre mía Qué estilazo Por Dios Ya ha subido Ah, bueno Espérate Tengo que No interactuar ¿No? Tío, que ya estoy En la barca Coño Tío, de verdad Esto a veces Es tela Ahí Coño ¿Puedo sacar A ballesta? No No puedo hacer nada No puedo hacer nada O sea que... Pues tiene toda la pinta Por cómo... Hombre, puede que sea Por culpa de la misión secundaria Que imagino que si no hicimos... Que imagino que... Que si hubiéramos hecho la misión... La misión a su modo Y hubiéramos matado a aquel tipo A lo mejor hubiera estado de mejor humor O si la hubiéramos ignorado la misión No sé Vamos, que podríamos haber Bordeado el lago igualmente Pero bueno Se supone que esto es más rápido ¿No? Pues ya está ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Estás listo para la cavernas? Quiero Antes de ir a la inside Ah, bebés una cera de chicas Sé ¿Sabes? ¿Algo más palabras de sabiduría? Como... Corazos de la calda O sea, vas a levantar tu ¿No? Sheesh ¿Eso es más rígido que el Jén? No te acertes conmigo ¡Vamos! ¿Qué es eso? Hombre, no suena Suena un poco o bastante que no, ¿eh? La verdad, tío, que tengo que dar toda la vuelta No me hagas esto, por Dios A ver, que tenemos por ahí No creo que sea el niño de verdad, a ver Ese va a ser uno de los compañeros de Lambert Lo he hecho por él, para que se sienta mejor, hombre Ahora Uy Bueno, podéis aparecer vos Y este ni saca la espada Tío, ¿qué pasa? Hola Hola ¿Hay alguien por aquí? Ahora, coño Vale, que no Con los Ahora Oja Tío, tío Tío, tío, tío Pues Tío, podéis reaparecer Tío, que nos quieren Ya, tío A ver Tío, es que es low Mira Bueno, pues nada Me moriré Porque Porque no aparecen ¿Os parece? No, le voy a usar Gwen ¿Veis cómo hace daño? Tío Tío, que no Tío, que encima me están empujando el agua A ver si esto sirve de algo, tío Yo que sé Se han bugueado, ¿verdad? Tío, espérate No, no, no Espérate Voy a cargar la partida Porque es que se han tenido que buguear Vamos A ver Esto es la otra vez A ver Si no, voy a tener que cargar la otra partida Que la otra partida es antes de subir al barco Me voy a quedar quieto Voy a quedar quieto Esto se ha bugueado Pues sí Toda la pinta Vamos Vale, pues voy a cargar la otra partida Me da cosa O sea Tengo curiosidad por usar la otra O sea, hacer la otra De esto Esto es antes Este puede que sea el punto intermedio Antes de llegar al Justo al llegar Al bajar de la barca Vamos Bueno, ya estamos de vuelta No tiene que pasar otra vez la parte del lago Pero bueno Ahora Le voy a Quiero darle a lo mismo Porque quiero Hacer esa parte Pero Por otro lado Me da cosa, ¿no? Porque a lo mejor Porque a lo mejor Por no hacerlo Acaba siendo Que es un niño de verdad Y se muere ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque este juego es así Es muy circunstancial Al sí o al no ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues eso ¿Entiendes? Pues... Así que voy a intentar hacer lo mismo Y si no Vale Si vuelve a buguearse Si vuelve a buguearse Pues ya está Pues vamos a... Pasamos y punto Vale Y... Y lo vuelvo Y vuelvo a cargar la partida Pero bueno Un poco de miedo Vamos Vamos Para creérselo Yo pensé Digo Lo mismo Un espectro De uno de los chicos Pero imagino que no ¿Qué pasó? Es como el solo Un niño también Ahora sí ¿Veis? Ahora sí Tengo puedo Coño de pase Pase nivel 18 Su puta madre Pero ahora por lo menos Les puedo dar No Coño Que me da igual Que me lo tanqueo Que me lo tanqueo Que tengo carne frita Chaval Chaval Esto ¿Dónde vas con los combos? Vale ya Vale ya ¿Quién ¿Quién habría pensado? No te vas a dejar Esto se desplazarse ¿Verdad? No 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 En realidad El mundo Debería De escuchar De la época Que el famoso Herald de Rivia Fue Dupado Como un niño Esto lo puede cabrear ¿Esp artículo Cuando a quien su vida Might be threatened I'd rather be safe Than sorry Enough said Course The noble white wolf Never abandon A man in need He's more saint Than witcher Changing subjects Did I see right Was that boy Yeah One of ours No eh Mucha drown During his trial Foglet's remembered His voice In apérence Madre mía Que resquemor Hombre, imagino que eso También le cabrá bastante, ¿no? Si encima de que la otra llegó Dándose las de jefa Y tal Coge y Lo diré Y le mandan aquí, donde tuvo Sus problemas con el Punta de lanza ese, que imagino que lo veremos Imagino No sé lo que es siquiera, pero bueno O sea, ¿pa' qué? ¿Para qué vamos a usar una poción de gato, verdad? No habrá por aquí otra Otra parte de la escuela del lobo, ¿no? Estoy mirando Si por si acaso Bueno, algo es La Biblia Buenas noches Olfonos, pulverizados Sí Un supertipos, nunca han sido muy felices a los espectadores Perfecto Va, una ya No, 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 no. No, no. ¿No se te daré un buen trabajo? Un pecado es un pecado. Pero incluso un pecado es un pecado de ayuda a veces. Vesemir. ¿Vesemir? ¡No! ¡Ey! 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 No, con las... Con las de esto. Con las puntillas ahí. Venga. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Nada, nada, nada. Está mal... Mal hecho el mapa, ¿eh? Como podéis apreciar. Vale, hay que usar el art, vale. Vamos a usarlo para donde es mejor, ¿no? ¿Eh? Sí, una... Hombre, yo... Una cueva que se está derrumbando, usar un hechizo... De una ventisca como esta... O ventisca, ya me entendéis, ¿no? Eh... ¡Joder! A ver... A ver... Hay que hacer. Eso me pasa por tocar donde no tengo que tocar. Buenas tardes. ¿Ya está? A ver... Me voy a asegurar... Vale, aquí donde estoy no hay ninguna de estas. Pues ya está, eso es lo que... Digo, no voy a hacer porque estamos en una cuba muy oscura. No tengo ganas de ir... A esto. ¿Dónde es, carajo, estás, Lambert? No te me vayas a buggear otra vez, ¿vale? Imagino que ahora habrá secuencia... Aparecerá, pero... ¿Hay que pasar de él, o...? No lo mato. A la mierda, yo lo mato. Más vale prevenir que curar, ¿no? Como dice el dicho. Como dice el dicho. Hola. Uno de los niños, ¿no? Que mato. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Mira que lo mismo tiene un botín o algo, ¿no? ¿Aquí estamos? Pa' esto no hemos venido, por cierto. Mira, a ver. Aquí hay un botín. Unos florines. Muy ricos. Hola. ¿Algo más? Estas que no me interesan. No sé... Mejor matarlo, ¿no? Que dejarlo ahí. Vale, yo... No, yo he venido por ahí. Bueno, da igual. Vamos a seguir. Y ya está. Muy bien. Ya no hay mapa. Ahora sí hay mapa. Ahora no hay mapa. Ahora sí hay mapa. ¡Muy bien! Me habrá dejado algo, pero bueno. No hay mapa. 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 ¿Troles? No es nosotros. No hay mapa. Tío, es que cualquier cosa que le diga es... Corta rollo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Qué bien? No sabía yo eso. Hola, buenas tardes Señor Troll Interesante Oh We just need to walk no more Stops East mountain Trolly mountain Troll mountain Hi East troll mountain You talk to these idiots Stay calm We just want to get to the circle Which is this thing one say Thing two do Thing three do Sometimes Enough Out of my way dimwits Or I'll grind you to gravel Understand? Que bien Bueno Ah, muy bien Ah, muy bien Muy bien, Lambert Maravilloso, eh Perdona ¿Dónde está? ¿Vas a dejarme otra vez tirado? No Vaya, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es así. Dejadme. ¿Estás disfrutando este pequeño chat? Porque, uh, no nos está dando a nada. Estoy hablando. La facta es que tú sabes tanto de negociación como ellos hacen sobre la gramática. No estamos aquí para te aportar. No queremos tocar tus rocas. Solo nos déjame. ¡Suscríbete, roca, traje! ¡Vichas, no te pierdas! ¡Suscríbete, no te pierdas! hehehe hehehe humm ummm we do go this use sharp backclubs leave here use pass Venga, lo vamos a hacer ¿Por qué la sacan de la funda, eh? Dejala con la funda y todo ¿No? Ahora, coño Me han quitado la ballesta también, solo por si acaso, ¿vale? Tío, a veces las conversaciones que te ponen son demasiado, tío, o sea, se cortan solas ¿Qué hago? Estoy andando, no me voy a quedar parado Se ha hecho de noche un tramo de escalera ¡Pero lo ves, tío! Todo lo que le dices es un corta rollo ¿No es? Ok A ver Sienta la ¡Claro que sí! Están más rápidos El rico se ha quedado también Venga, coño Ahora hay que luchar contra los tres trolls ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lidiaste con los tres trolls cuando pasaste el tramo de la medalla? Dejame pensar Oh, sí Usé Axie Pero solo tenía que pasar por un troll Los otros dos estaban ocupados Sí, un signo útil, Axie Salve mi vida un poco tiempo Guau, dos bandidos ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú crees que es tan malo ser un tío? Sí, podría haber sido alguien más peor ¿Tú crees que es tan malo? ¿Tú crees que no tenía una decisión? ¿Tú crees que era nuestro destino? ¿Destino? Déjame decirte sobre el destino ¿Qué tal? Mi papá era una droga ¿Tú crees que se acercó un poco de la mano? ¿Ahora le puso a mi mamá con la colina? ¿Tú crees que el muerte su propio día? ¿Tú crees que el muerte su propio día? los pasos casi se respondieron. Mi padre perdonó el camino de la casa de la taza. Se caminó en un árbol de necres. Pero algún perro salvó él. ¿No sabe lo que querían en la vuelta? Dime la primera cosa que ves cuando llegas a casa. La vida. ¿Para la vida de ese perro? Le digo que maldita ese tipo de destino. No sabía. Lo siento. La próxima vez te preguntes por qué soy tan maldita. Bueno, esa es la respuesta. Bien. Hemos ganado suficiente. Vamos a salir de aquí. Necesitamos sacar las armas. ¿Habrá problemas ahora? ¿Habrá problemas ahora? Me encantan los trolls en este juego, de verdad. Debo quedarme un rato. No, porque no creo que haya nada, ¿no? Paso. Bien. Vamos a volver. Después de ti, señor. Hola. Madre mía. Bueno, pues... Ya está hecho esto, ¿no? Ah. Maravilloso. A ver cuánto llevamos. Vale, pues... ¿Qué pone? Actualizada. Lambert. Vale. Voy a hacer así. Voy a hacer... Así. Y... Ahora no... Y creo que lo vamos a... A dejar, ¿vale? Normal. A ver, David. Es que... Me parece que hemos hecho bien, ¿vale? Creo que hemos hecho un par de... Hemos hecho estas dos misiones. Ya ahora tocaría meterse más en materia. Eh... No sé si habrá... Nos queda algo por... Esto no lo pillé, ¿eh? Vale. Este es el círculo de elementos. Ese. Esto no lo... Pasé de esto. Qué raro, ¿no? No es propio de mí. Pasé por aquí. Que creo que es... Claro. Fue aquí donde estaba el... Donde estaba lo derecho del lobo, ¿verdad? Podría plantearme... Para adelantar un poquito el vídeo, hombre. A... Alargarlo, perdón. A plantearme pillar alguna de estas. Si esta está tomada por culo, ¿eh? Ya me dirás tú cómo voy a poner esto. Vale. Vamos a ir a... A esta, venga. Un momentito, ¿vale? No es que no quiero avanzar más en la historia. Hemos hecho dos misiones de... Y esto... Y a lo mejor... Hay mucha cinemática, mucha cosa. Y nos dejan un plan de... ¿Qué pasará? ¿Sabéis? Pero si... Ojo, que la última vez que fuiste así corriendo... Tío, la verdad es que... Tío... La verdad es que el atajo... Soy muy fan del atajo del Amber, ¿eh? Ahora mismo. Madre mía con la fortaleza, ¿eh? Que no se acaba, ¿eh? Hay más fortaleza que... Que torre, o sea... Que piedra. Ay, coño. Esta zona la recuerdo... De cuando jugué al primer The Witcher... Que ya os lo comenté, ¿no? Que lo jugué, pero no llegué a terminarlo... Nunca. Eh... Y recuerdo que empezaba aquí en Carmoen también. Vale, digo también porque... Porque tengo que dar toda la vuelta... Para ir allí, de verdad. Es una zona escarpada. Tiene pinta... No vas a bajar, no vas a bajar, ¿verdad? Me acaba de decir que no con... Con el Morramen. Tío, por Dios. Venga, caballo. Tío, por Dios. No te pares. ¿Me estás vacilando, caballo? ¿O qué pasa? Sigue un camino, ¿verdad? Ah... Te voy a... Te voy a dejar... Sí, bueno, sí. No va mal este camino. Venga. Te dejo de ir a ti, ¿vale? A ver hasta dónde me lleva. Mi hijo de puta. Será hijo de puta. No, no, no. Sí. Estoy hablando de ti. Estás atascado, eh. Estás atascado. Después de... Es que después... Los... Habéis que se... Que jaide que me quejo del caballo, eh. Que sé. A ver. Pues... Es que estaba yo diciendo. Sí, claro. Ahora... Ahora... Ahora te sale del camino, ¿no? De verdad. De verdad. Que vaya tela. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Qué pasa ahí? Joder, qué pesado soy, eh. Ah. Coño, ya. Ah. Atacada. Tú no vas a ningún lado, eh. Oye. A mi caballo me lo dejáis, ¿vale? En serio, de verdad, eh. Venga. Venga, ¿otras? ¿Alguna más? A tu casa. Estamos un poco lejos ya, pero bueno. No. Pues no al ataque a la misma. ¿Ya o qué? Ay. Ay. No sé ni para qué pillo todo esto. Hombre, a la larga puedes vender cosas de estas, eh. Vendí un montón de dientes de... De dientes de monstruo cuando... Ah, esta cabeza de lobo. Hostia, pero... Esta está bien hecha, eh. A ver, ¿puedo verla sin ese brillo? No puedo, ¿no? Eh. Esta es la... Esta es la... Eh. Eh. Esto va a ser más complejo o me lo... ¿O qué? Pues eso. Ay, hombre. Ah. Bueno, hasta luego. No puedo, coño. ¿Puedo? Gracias. Dale. No, otra vez. Ah. Ah, 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 ah. Pero... Oye. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. A ver, no. En teoría esos no explotaban después de un rato, coño. Claro, ¿qué te digo? Mira lo que voy a hacer. Hola. Hola. Me culo gratis. ¿O te quedas? Ahí te ha pasado, mierda. Vale. Perfecto. Tío, de verdad, es que ha sido un poco... Bastante humillante. ¿Esto qué es? Mmm. ¿Qué? Algo escuché. ¿Qué? En una de las pantallas de cargas Vi algo de que Decía de no sé qué Para desarrollar Visita la no sé qué de no sé cuánto Para desarrollar nuevas pociones O sea, perdón, nuevas mutaciones A ver si tiene que ver con esto Oye ¿Cuándo viene? Todo lo que quería Pero espérate, vamos No parece que haya nada, ¿no? La que sabe ¿Qué? ¿Qué? The teas they gave us That smell Mutagens Makes me want to vomit Despite the years That smell Mutagens Makes me want to vomit Despite the years Look real Cornlily Nightshade Wolfsbane Pues no parece que haya nada entonces, ¿no? No sé, era por si acaso, ¿no? Libres... ¡Eh! Bartelé, lledre, llamba Sobrevivió Diez años, murió después de administrarle la hierba Hemorragia cerebral, ocho años Sobrevivió a la prueba Cerebrales, hubo que recurrir a la eutanasia Sobrevivió a la prueba, pero murió poco después Fallo multiorgánico, nueve años Murió después de administrarle la hierba de la bruja Paro cardíaco, vaya tela Aquí es donde se creaban entonces, vamos Los brujos, literalmente Hacían las pruebas de las hierbas No sé en qué consiste, pero imagino que es En eso, ¿no? En meterle entre pecho y espalda Un montón de mierda Hasta que sobreviva Y hasta que sobreviva Si lo hace No, imagino que van por ahí los tiros Si habréis leído Los libros, sabréis más del tema Venga ya, ahora que ¿Más arpías o qué? Se ve un montón de bien esa, tío Ok, más arpías Muy bien Oye, oye 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 De verdad que eso es calcina, ¿eh? Joder Joder Me interesa más que de espadazo al aire Así haga No pueden ir a por la cabra No, tienen que ir a por mi caballo Ande y que os den Pero caballo, ven para acá Hijo de puta, ven aquí Oye, hijo de puta, ven Que te ha ayudado Vámonos Vamos a volver a casa No, espérate Vamos a volver a casa Y ya está, ¿eh? Me ha entretenido esto más de lo que esperaba, ¿eh? Vale, creo que podemos ir No sé yo si por esta zona voy a poder ir O sea, lo loco Venga, acá ¿Sabes qué te digo? Que te coman las arpías, de verdad, ¿eh? Me voy ¿Y qué? Que no, que me voy Me voy Hola, ya está Que te coman las arpías, de verdad Vamos a casa Y vamos a... Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vale, ya iremos consiguiendo el resto de las piezas, ¿vale? De todos modos, igual No nos... No nos sirve de nada la armadura de nivel 29 Porque estamos en nivel 26 Así que va a ser que no Esto es... Ah, no, vale Esto es el bastión, de verdad, vale Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Eh... Me gustaría Que entre que vengo aquí Y doy... Es que... Seréis conectados para la vuelta O sea, llegas a caer Moen Y tienes que entrar por aquí Vienes para acá Vienes por aquí Luego, a ver, imagino que podrás A lo mejor por aquí Bueno, por aquí tienes que subir Pero escaleras y tal O vas por aquí Vas por aquí Vas por aquí Vas por aquí Entras por aquí Sube Aquí Y ahora haces flop Y ya entra O sea, es que te haces viejo Normal que los brujos vivan Sean más longevos que los humanos Porque si se tienen que hacer este camino 20 millones de veces Imaginarse Si a mí me cuesta subir los 3 pisos De mi casa Imaginarse hacerse todo este camino Para llegar a... Para irte a acostar Es que te renta más que darte en el suelo durmiendo O sea En fin, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!